En Plaza del Agua va a estar lo que es la Expocine, con todos los recuerdos y todo lo que es el Museo de las Comunicaciones, la parte de cine que hay de Villa Mitre, más todos los expositores, tanto en el Diagonal como en Colón, empieza la actividad de la proyección de las películas. Un día me vino a visitar un joven realizador que se llama Julián Gil, y él me contaba las penurias que tenían los realizadores malplatenses para que vieran sus películas, y le digo, mirá, yo estaba con Karina, mi secretario, y le digo, si te animás, hacemos el primer festival de cine malplatense. Y me dijo, dale, acepto. Y bueno, ahí empezamos a trabajar, hablé con Leandro Lacerna, él le encantó, él habló con Gustavo Pulti, le encantó, y en dos meses de durísimo trabajo logramos esto que nos tiene realmente superados para bien, realmente muy contentos. Los largos van solamente en demostración, digamos, fuera de competencia, porque los directores son fundadores de este festival, nosotros invitamos a los realizadores más importantes de la ciudad para que funden esto, porque nosotros vamos a pasar, pero el festival va a quedar, pero después hay corto, documental, GoPro, videoclips, hay en competencia, hay cinco o seis categorías. Tanto el Diagonal como el Colón comienzan desde las 12 del mediodía hasta las 23 horas, totalmente gratuito, queremos que el público vea la calidad del artista malplatense, y así que bueno, fue una decisión esta de que fuera totalmente gratis, tanto en la Expocine en Plaza del Agua, como en los dos cineteatros de la ciudad. El domingo, en el cierre, tenemos anteriormente el lujo de presentar a Fernan Mirá dando una charla, y a Vanessa Ragone, que es la ganadora del secreto de sus ojos con su producción, así que bueno, ellas van a dar una charla y después a las 21, el domingo, tenemos el cierre con la entrega de premios. Tenemos de tema a caos en el centro marplatense, una moto con dos...